La plenaria del Consejo de Bogotá aprobó la creación de los consejos locales de movilidad, una iniciativa de la concejala Diana Alejandra Rodríguez de la Alianza Verde. El proyecto pasó a sanción del alcalde mayor Gustavo Petro, quien hizo algunas modificaciones y sugerencias. Vamos con nuestro compañero Freddy Naranjo, quien se encuentra precisamente en el cabildo distrital. Freddy, buenas tardes. Pues, Omaíra, el consejo acaba de pronunciarse sobre este proyecto de acuerdo de consejos locales de movilidad. Omaíra, votó negativamente las objeciones que hizo la alcaldía 28 contra 7. Pero para explicarnos por qué la administración distrital objetó este proyecto de acuerdo, que básicamente de lo que se tratan estos consejos son de instancias en los que la comunidad podía decidir sobre temas de señalización, reductores de velocidad, trancones, etcétera, etcétera. Me acompaña Sandra Lozano Osechi, ella es subdirectora de estudios e informática jurídica de la Secretaría General de la Alcaldía. ¿A qué razones obedece? Básicamente, el tema principal está dado por la competencia. Y en este sentido se ha pronunciado el Tribunal de Bogotá indicando que para hacer una modificación dentro de la estructura del Distrito Capital debe hacerse a iniciativa del alcalde de Bogotá. Y en este caso no es así, se está haciendo la proposición directamente por el Consejo de Bogotá, lo cual genera incompetencia porque debe ser a iniciativa del alcalde mayor. Muchísimas gracias a la doctora Sandra. Y escuchemos ahora lo que dijo la concejal autora de este proyecto, ella es Diana Rodríguez de la Alianza Verde. No entiendo cómo la administración hace una objeción frente a que hay muchos espacios de participación cuando una de las propuestas y una de las metas de esta administración es que se amplíen los espacios de participación para que sean mucho más efectivos con la ciudadanía, es algo incoherente y por supuesto que no va a favor con el plan de desarrollo y con las propuestas del alcalde mayor Gustavo Petro. Yo siento que hay funcionarios que hacen quedar muy mal al alcalde en ese sentido. En estos términos, ahora será el Tribunal de Cundinamarca el que decidirá al respecto. Desde el Consejo de Bogotá, Freddy Naranjo, Noticias Capital.